Y mañana con mucha maña llega el mostrador Saca su cuchillo Sin preocupación Dice que le entreguen Dime Nelly, my blackie, un chimi It's the money way, bitch Saca los billetes Saca un pistol La más rara es Freddy Ando con Blackie y con Nelly Blizzy Game, facturando Flowbelly Pretty game, mi presión como Meli Tiene una actira Está lleno de odio, mira como mira Bandido, yo sé que me admira Como bailo y los canto, mi drink te impera Cabrón y yo soy muy real Spookin' on ups como si era el killa Pongo a tu jefe en un blunt Andamos como los del Bronx We don't cap, no hablamos mentiras Y se ia up, ahora se respira Tu vida también se expira Tratame en la J, chimi, supergira Yo no pienso, yo sí que les mando Yo tengo un montón de diablo en comando I be really trapping en el bando Uno en la O y el otro contando Toco Manhattan y ninguno tratan En el caso mis diablo te matan Que tú quieres fer y guapo te cata Que tú quieres fer y guapo te cata La familia que nunca muere Los diablo lloren You know who I rap Te quitamos la cadenita But guess no way You know how I step Son 30 mil en your forehead Te matan, then I give me more breath Sacando mi chula el de pobre Ah, 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 cuando nos ven correr La más cara es Freddy Ando con Black y con Nelly Lizzy game, facturando flow belly Pretty game, mis presos como Meli Tienes una crema, tira Está lleno de odio, mira como mira Bandido, yo sé que me admira Como bailo y los canto, mi drink te impera Cabrón y yo soy muy real Smoking on ups como sin alquila Tengo a tu jefe en un blunt Andamos como los del Bronx We don't cap, no hablamos mentiras Y seguía up, ahora no respira Tu vida también se expira Trata, mira en la chase, Jimmy sobregira You smoking on who? Dilo Alócate pa' sacate cocodrilo Pasealo y llenaste de tiro Y que eso contrario y yo me lo vacilo Negro y fino como Cirilo El trabajo de blanco rubio como el vino Real G, cabrón y mi estilo Mazucan vela, oye eso que me del filo Los carros foren En en guay ando con el diablo lloren La perco de ten Y dos pines de Fiti pa' bajarte cien En tu bloque bajo con los palos De FN el binocular atrás Comenzó me tocó y me apego de carro Con mi madre anda muy relajo Habitual es Linceira Tengo tres churros en un meito Y veo la que te quito tus prendas No las frío, yo las tengo Tú hablas pero no haces nada Tú eres churros y no quieres tirar Cuando me vea no eches pa' atrás Con mi madre que la voy a usar La marca de Freddy Ando con Black y con Nelly Blizzy Game facturando Flowbelly Pretty Game mi expresión como Melly Tira, está lleno de odio Mira como mira Bandido yo sé que me admira Como baila y lo canto Mi drink de impida Cabrón y yo son muy real Spooking on apps como si no alquila Pongo a tu jefe en un blunt Andamos como los del Bronx We don't cap, no hablamos mentiras Y seguía up, ahora no respira Tu vida también se aspira Tenta a mirar la chase y me supergira Si stay away or no Fuck the apps With the apps Cop da niggas Hit da niggas Foo O ÉxG Visite Gracias.